Mi voz ya no dice nada Y mi luz ya se apagó ¿Quién se llevó mi energía? ¿Pero quién se la llevó? Alguien me enseñó el camino Y al abismo me empujó Y hoy estoy en este pozo Tan vacío como yo ¿Dónde puede estar, mi amor? La noche es tan larga Que ya no puedo dormir ¿Dónde puede estar, mi amor? En una nueva mañana Yo quiero estar junto a ti Solo pero acompañado Por mi fría soledad Me voy hundiendo en el fango Con mi tonta ingenuidad ¿Dónde puede estar, mi amor? La noche es tan larga Que ya no puedo dormir ¿Dónde puede estar, mi amor? En una nueva mañana Yo quiero estar junto a ti Crece en mí la desconfianza Muere mi imaginación Muere mi imaginación Pero hoy vi la luz del día Porque arriba estabas tú ¿Dónde puede estar, mi amor? Sin ti las noches son largas Y ya no puedo dormir Pero hoy vi la luz del día Porque arriba estabas tú Porque arriba estabas tú Porque puede estar, mi amor Que ya no puedo dormir Que ya no puedo dormir ¿Dónde puede estar, mi amor? En una nueva mañana ¿Dónde puede estar, mi amor? ¿Dónde puede estar, mi amor? La noche es tan larga Que ya no puedo dormir ¿Dónde puede estar, mi amor? 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 Gracias por ver el video.